Hola que tal, espero que se encuentren bien un usuario me preguntó si se puede pagar con la tarjeta de amazon algún producto de mercadolibre, y la respuesta es si si se puede, miren aquí por ejemplo, se hizo la compra de un producto de un manual de electricidad básica en formato pdf aquí me aparecen pagos rechazados debido a que intenté pagar con la tarjeta de Taurus y me la rechazó y contacté a soporte y me dijeron que si han estado teniendo problemas para llevar a cabo estos pagos pero ya están trabajando en eso para poder solucionarlo, bueno debido a eso entonces procedimos a usar la tarjeta digital de amazon aquí inicialmente nos fuimos a usar otro medio de pago luego aquí nos dan las indicaciones de acuerdo con el vendedor le dijimos ok, entendido luego aquí este seleccionamos lo que es la opción de banorte débito en este caso es la tarjeta de amazon aquí la tarjeta de amazon la gestiona lo que es banorte así que hay que descargar la aplicación de banorte y hacer ciertos procedimientos para configurarla y tenerla activa aquí en este lado es lo que es la aplicación desde el teléfono celular aquí se le dio lo que fue la tarjeta digital y aquí tenemos lo que es esa tarjeta de terminación 97 y aquí ahora este dato este lo seleccionamos aquí banorte débito aquí luego le dimos continuar aquí ahora nos pide el código de seguridad en este caso como está en la tarjeta digital este aquí se le da en ver cbb este es un código variable o dinámico este va cambiando cada cierto tiempo en este caso se le dio ver cbb y este ya nos asignó un código con vigencia de 5 minutos y ese código se ingresa aquí en código de seguridad ya de ahí se le dio en continuar y una vez hecho eso ya se verifica que esté todo correcto y se le da confirmar compra y aquí ya se creditó el pago pero no más en este caso hay que coordinar la entrega con el vendedor en este caso este le va a mandar lo que es el el archivo en pdf este al correo electrónico y aquí podemos ver el pago el pago se hizo con la mastercard débito banorte terminada en 97 pago 20 pesos en este caso este como vieron cuando iba a hacer la compra ya me aparecía la opción de banorte la tarjeta de amazon esto debido a que al principio para verificar que se podía hacer ese pago lo que hice fue que fue ocupar lo que es esta tarjeta de amazon de banorte ocupe lo que fue la opción de ingresar dinero ahí en ingresar dinero es seleccione lo que es este pago con cargo de tarjeta de débito seleccione esa opción y ya ingresé 5 pesos y una vez que hice ese movimiento se acreditó ese ingreso de dinero entonces ya quedó disponible para futuras compras así que ya nada más solamente de seleccionar esa tarjeta al hacer la compra de un producto en mercado libre y pues en este caso se usó lo que es la tarjeta digital de amazon para pagar un producto en mercado libre aquí por ejemplo también está la opción de solicitar la tarjeta física eso ya este al haber acumulado una cantidad de 500 pesos o más ya este eh nos mandan una la tarjeta física de amazon ya para hacer compras en comercios o establecimientos fijos para depositarle esta tarjeta digital se puede hacer desde otra cuenta bancaria mediante transferencia electrónica en este caso yo le ingresé dinero desde BBVA Vancomer también hay otras opciones en algunas tiendas para poder ingresarle dinero a esta tarjeta mediante depósito bueno sería todo gracias cuídense suscríbanse y que estén muy bien hasta luego saludos gracias 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 gracias